Se compraron en administraciones anteriores dos plantas de fertilizantes, la de agronitrogenados, localizada en Coatzacoalcos, Veracruz, y la del Grupo Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que también poseía una mina de roca fosfórica en San Juan de la Costa, en Baja California Sur. Bueno, en el caso de agronitrogenados, que produce urea, el total de la compra fueron del orden de 475 millones de dólares y se obtuvo un financiamiento de 390 millones de dólares con NAFIN. A pesar de que esta operación implicó un sobreprecio de 216 millones de dólares, la planta estuvo sin operar durante 21 años hasta el 2020. Esto quiere decir que cuando la planta se compró en las administraciones pasadas, llevaba 14 años parada y luego, después de que se compró, siete años más hasta que nosotros la echamos a volar en el año 2020. En el caso de Lázaro Cárdenas, la compra fue del orden de 635 millones de dólares, el sobreprecio fue de casi 200 millones de dólares y aún y cuando las plantas estaban en operación, las condiciones eran deplorables o son todavía por falta de mantenimiento. En el caso de agronitrogenados, adicionalmente al crédito, Pemex invirtió 184 millones de dólares en la rehabilitación de las plantas, pero no se pudieron arrancar. En esta administración continuamos con nuestros trabajos y en octubre del 2020 ya iniciamos la producción de urea. Hoy día producimos más de 28 mil toneladas al mes. También se llegó a un acuerdo reparatorio con el vendedor de esta planta y este empezó ya a devolver el sobreprecio que cobró por esta planta y que es del orden de 216 millones de dólares, los mismos que se van a reinvertir en el mantenimiento y rehabilitación de las plantas. En cuanto a Fertinal, se están haciendo los diagnósticos técnicos para rehabilitar su infraestructura. Hoy día estamos produciendo 65 mil toneladas mensuales de fertilizantes fosfóricos. Entonces, bueno, con esto estamos, por instrucciones del presidente, estamos suministrando ya un gran porcentaje del programa de entrega de fertilizantes y la idea es, el objetivo es que entregar el 100 por ciento del requerimiento de este programa para el 2024, nada más decirles que entre marzo del 20 y noviembre del 21 hemos entregado más de 353 mil toneladas en Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. En el 2021 ya entregamos el 45 por ciento de la urea y el 32 por ciento de los fertilizantes fosfatados con producción nacional. La que sigue, por favor. Bueno, pues a partir del próximo año vamos a invertir 300 millones de dólares, de los cuales, como ya dijimos, 216 provienen de la devolución del sobreprecio de las plantas y 84 millones de una capitalización que autorizó el presidente de la República.